así traiciona kate a yusef tras intento de conquista tras finalizar la primera semana de la fusión dentro de las playas de survivor méxico las alianzas y traiciones han formado un papel fundamental estamos viendo los momentos más intensos dentro de las playas de survivor pues los atletas saben que desde que llegan a la fusión el riesgo de quedar fuera de la competencia se ha incrementado de forma considerable el sábado cerramos la primera semana con dos eliminados en donde sadi y santiago tuvieron que decir adiós a su sueño de estar en la final de survivor tras el cierre de la primera semana de la fusión hemos sido testigos de nuevas alianzas y traiciones que han dejado a todos con la boca abierta pues nadie esperaba que todo fuera a ser de esa forma fiel a la estrategia que ha venido usando en survivor méxico yusef trató de acercarse nuevamente a kate para tratar de usar sus encantos y hacer que se sume a su equipo y estrategia todo para supuestamente evitar que la próxima sentenciada sea ella sin embargo en el adelanto del próximo episodio se puede ver que kate traiciona a yusef pues se acerca a kuchao y compañía para poder hablar de los intentos del atleta para poder seguir sumando elementos a su causa quiero compartirles algo yusef me dijo que me uniera con ellos porque si no te puedes sacar a ti eso es una amenaza yusef fue el que motivó y el que dijo vamos por kate no obstante las cosas podrían dar un giro completamente diferente en survivor méxico pues todos pensaban que los capitanes que habían formado eran definitivos pero las reglas han cambiado y los capitanes van a ser elegidos nuevamente para esta semana por lo que las alianzas pueden volver a cambiar a conveniencia